Repensar la educación y el horror son los títulos de los números 8 y 9 que la revista La Voz de la Tribu presentó este 6 de diciembre en el auditorio de la Biblioteca Central de la UAM, producción trimestral de la Dirección de Comunicación Intercultural de la Secretaría de Comunicación Universitaria, que trata temas fundamentales para el análisis y la reflexión desde cualquier ámbito del conocimiento. La presentación de las revistas y de los comentaristas estuvo a cargo de Francisco Rebolledo, director de Comunicación Intercultural, quien hizo un resumen de los contenidos así como de quienes colaboran con sus textos. Javier Sicilia Sardain, secretario de Comunicación Universitaria de la UAM, René Santoveña Arredondo, integrante de la Junta de Gobierno, la fotógrafa Isolda Osorio y Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Universitario para la Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad de la UAM, fueron los encargados de comentar estas revistas. Gracias por ver el video.